Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Hoy os traigo mis compras de Aliexpress con motivo del aniversario de Aliexpress Y quiero enseñar pues lo que me cogí, que ya me ha venido todo, no tengo nada, que me quede por venir, ¿vale? Y entonces quería enseñaroslo Mirad, compré estas florecillas, mirad que monas Son de colorines, están hechas como de resina No llevan ni para colgar, ni llevan imán Así que se pueden pegar y se pueden colgar Siempre que podréis taladrar ahí con el cancamillo ese chiquitito Y son preciosas, la verdad es que son súper coloridas y súper bonitas Mirad que bonitas son Y traen bastante cantidad, mirad Pedí estos charms de flores, vienen 10 Las pedí variadas y me mandó 5 verdes, verde kaki Una en rosa empolvada, una en burdeo, dos en celeste y una en naranja Vienen ya con esto para colgar, ¿ves? Y se cuelgan de esta agujerita Están cerradillas, pero mirad Son muy, muy graciosas La verdad es que sí Y me hubiera gustado que en vez de mandarme, yo que sé Me hubiera mandado dos, dos, dos y dos Pero bueno, me ha mandado muchas verdes kaki Y una sola en rosa empolvada y dos celestes Bueno, pues esto es cosa de chino ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos cómo son Este, ¿ves? ¿Qué es este? Y este, ¿qué es este? Mirad, pedí estas barritas Que son de fismo Son de flores Y mirad, son para cortarlas ¿Veis? Nunca las he comprado así Siempre las he comprado sueltas Pero estas son las barritas para cortar Y mirad Las florecillas que trae cada color Vienen 10 Y todos los colores son distintos Y las florecitas pues me gustan Yo creo que esto pues se podrá cortar con un cute Con un cute que corte bien Y una tabla de madera O como el que está cortando un chorizo 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 Pero claro, más finito ¿Veis? Y me mandó toda esta Y son monas La verdad es que están bien Mirad, después pedí Estos charms Que me han encantado Pese a que no tienen movilidad ninguna Que bueno, si hubieran tenido movilidad Hubiera sido Vienen 10 Y son estos abridores de botella Mirad, que gracioso Son súper bonitos ¿Eh? Después Cogí estos charms Que son galletitas Como barquillo Mirad, que gracioso A ver si se ve Que yo no veo si se ve o no se ve Ay Mirad, que gracioso Y también vienen 10 Y también están hechas Pues como de resina Pues una cosa así Mirad, pedí Imitación De De caramelitos de goma Venían fatal Yo lo he separado Y lo he puesto en dos bolsas De plástico Estos corazones Que parece que traen Hasta el azúcar por encima Esto parece un caramelo Así que Las que tengáis niños Mirad, que gracioso Es Y bueno, vienen en varios colores Pedí corazones y estrellas Y también colores variados Hay desde rojo Rosa Pero bueno, esto me da casi un poco lo mismo Porque en un mismo En un mismo de estos Pues Vienen varios tonos Entonces pues como que Bueno, yo la había metido aquí Pero ahora no puedo abrirla Como que me da un poco igual Pero Pero hombre, las flores no Porque las flores solamente tienen un color ¿Veis? Lo que os digo Vienen 10 Y mirad Ahora, el tamaño es súper bueno Las cosas como son Y después Pues igual que aquellos Pero en estrellitas Esto Que parecen gominolas De verdad Y traen 10 también Esto es de un mismo vendedor Venían sobre Todo suelto Todo revuelto No me hace mucha gracia Que me lo manden así La verdad Después compré Otra vez Estos pompones Que ya sabéis Que son como de gasa Traen todos estos colores Esto ya lo he enseñado ¿Vale? Los compré En tonos también Mezclillas Para tener un poquito de todo ¿Veis? Y bueno De esto todavía tengo ¿Eh? Los compré De nuevo Que ya os digo Que yo cada vez Que hago una compra Pues Pues pido Porque Y como era también Que estaban de aniversario Y estaban Baratitos Pues compré ¡Pire, pire! Cabezales para las bolas Si puedo abrirnos Ahora ¿Veis? Mirad Son flores Y son Endorados Y emplateados Y esto se le acopla Según el tamaño De la bola Que le vayáis a poner Pues esto es muy finito ¿Veis? Y se puede ir doblando ¿Qué es más grande? Lo abrí más Y creo que trae La misma cantidad Por lo que veo Uno que de otro Y esto pues Siempre Es bueno tenerlo Pues para hacerlo Los charms O los adornitos Bueno A ver Se puede hacer Lo que se quiera Porque Se puede hacer Charm Para un lomo De un álbum Como se puede hacer Un colgante Para colgarlo Llevarlo colgado De tu bolso De tu mochila Lo que queráis Pues pedid Esta pieza Pedid A un vendedor Estas letras Son Puffy Si os fijáis Esta tiene en brillo Es en goma eva Son adhesivos Ah pues mira De Rossi Estudio Y pedid Pues estas palabras Que Que vienen en inglés Por supuesto Y esta otra En plateado Que también viene en inglés Y es de la misma casa Pero son Palabras distintas Y cogí Estas dos Y también le cogí Para San Valentín Tintín Esto Esto es de IQ ¿Veis? Que bueno Que Se le puede dar juego Para San Valentín Es tan gracioso También es Del mismo vendedor Que esto Aunque aquí no pone Nada de Rossi Estudio Esta Pone de IQ Y ya está Uno es grandísimo Uno es enorme Es que es Es esto Este es el más grande Que ve Los demás Son chiquititos Ala Y hay uno Que es Este Este ¿Ves? Tú eres bonita ¿No? O tú eres bella ¡Guapa! Pues este es el más grande Que trae Los demás son Pues trae De todos los tamaños Y creo que sí son adhesivos A ver ¿O no? No lo pone si son adhesivos ¿Eh? ¿Lo pone? Bueno, no lo pone Pero yo creo que no Que no son adhesivos No son adhesivos Y vienen las corazones Flores Uno Uno de esta señora Con la rosa Vienen rosas Cartita o notita ¿Ves? Y yo no sé si el chico también viene Así, mira Está aquí ¿Ves? El chico también viene Carta, viene de todo Y esta fue Le di un paquetillo Y dije bueno Pero aunque no ponga La marca esa de De la Mary Rossi Esta de la Bueno, Rossi Estudio No importa Pero es del Lo compré todo en el mismo lado Todo es del mismo Del mismo Vendero Mira, lo voy a quitar Aunque lo tenga que dar rápido Porque Algunos son diminutos Y los voy a perder Porque yo me conozco Así que Tampoco es que sean Al otro mundo Pero bueno Esto después Para hacer adornitos Y cosas de estas Pues está muy chulo Y entonces Pues nada Que lo voy a Pues esto Mira, cogí Estos chas Que me parecen Súper bonitos Son del tipo Los farolillos Esos que compré La otra vez También lo pedí De colores Sustidos Y me han mandado Pues dos naranjas Dos ámbar Uno amarillo Y uno azul Y estos son facetados ¿Veis? Son grandes Mira Que son aparentes Y son facetados Y creo que Que están muy bien De tamaño A mí que No sé Ya me la han servido Muy pronto Muy contenta Mira Pedí para la Pandora Estos Espaciadores O separadores ¿Vale? Que son de silicona Mira No sé si se va a ver Porque son realmente Minúsculos Son muy chiquititos Muy chiquititos Es solamente Como si fuésemos Como si fuese Una Una arandela ¿Vale? Y entonces Esto es lo que hace Que entre Adorno y piedra Piedra y adorno Pues no se No se rocen ¿Veis? Si es que no es nada Es Eso Trae Traían 10 El vendedor me ha metido 11 Y bueno Y esto lo quiero Ya os digo Para la Pandora Cogí este Que bueno Que está bien Ni grande Ni chico Es un castillo No Tiene mucho más Que Bueno Sí Que hace Hace Doble La sombra El fondo Y el troquel ¿Vale? Pero Nada más Embosa Corta En fin Un castillo Tipo Walt Disney Y algo así Pues esto Mirad el tamaño Del troquel Y bueno Está bien Compré Esto Que es Un cestito Un cestito De pascua Con forma de huevo Hay que montarlo No es grande Es más bien Pequeñito Pero es muy gracioso Si troquela bien Que tiene Muchísimas Muchísimos A ver Muchísimos boquetes No sé cómo troquelará Lo tenemos que probar Si troquela bien Me parece a mí Que puede dar juego Porque la verdad Es que el cestito Es una monería Ahora hace falta eso Que todo esto Agujerito Esténlo Bastantemente Afilado Y que verdaderamente Troquele bien Pedí este Que esto es un robo A mano armada Vamos Porque esto es Vamos Minúsculo Es una pagoda Como una casita Mirad Y es Súper 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 Diminuto Esto Pues yo no sé Si tengo Mira Un entintado ¿Vale? O ponemos Mira El entintado Hace más bulto Que es más grande Y hace más bulto Que lo que es El contorno De la pagoda O de la casa Es súper chica Y valía Tres eurípicos Esto Es que me Me decepcionó Totalmente No le he dicho Nada al vendedor Pero Qué rollo Qué feo La verdad es que Sí que esto es Yo no digo Que he hecho Lo mejor Quede muy mono Pero Así Es que es tan Tremendamente chico Que es que Por fin Me llegaron Las bolas Que yo había pedido Que la otra vez No me llegaron Que me mandaron Las brillantes Esas que parecen Bolas de navidad Y esta vez Ya Sí Recibí A ver Recibí El surtido De bolas Pero también Es verdad Que no vienen Todas las bolas Que aparecen En la foto Del Del chino ¿Vale? Hay Sí Hay algunas Muy bonitas Mira Esta trae Un zorrito Que supongo yo Que será De la dama El bababundo Esta trae Números El surtido Es bonito Pero No están Las bolas Que Que yo Pretendía Que entre No es Las bolas Que tiene El chinito En la foto Las cosas como son Porque allí había De rombo Había de cuadrito Y aquí pues Esas faltas No están No son feas Son bonitas Algunas más que otras Pero Pero no son Las que él Tiene puestas En la foto Yo creo que Es un gancho La verdad Me llegaron Estas cabezas De conejito Que vienen Treinta Mogollón Mil Mirad Las que vienen De un montón De colores Y son cabezas De conejito Y lo único Que no me gusta Mucho Es que se Atraviesan Así Es decir Que el conejito Para que se quede Así derecho Tiene que atravesarlo Por aquí Con lo cual Iría de lado Depende de donde lo ponga Si es para una pulsera No Pero si es para un colgante Siempre quedaría Colgando Con la cabeza Ladeada Son muy bonitos Tienen un brillo Tornasolado Aparte del Del interior Que lo tienen En opaco En distintos colores Pero me hubiera gustado Más que El agujero Entrara por aquí No No así Cogí Estos Como marcos Son de Son de Como de bronce ¿Veis? Traen Todo esto Traen ocho Creo Sí ¿Veis? Traen ocho Y bueno Estos Tienen colgantes Para colgar Se puede hacer Un camafeo Pero también Esto se puede quitar Se puede cortar Con el alicate Y se quedan así Le podéis poner Un letrero En una puerta O lo que queráis Pedí como siempre Los hilitos Estos Los pinchitos Para después Engarzar las cosas En dorado En plateado Que los plateados Son más chiquitos En bronce Y esto También en dorado Pero esto La diferencia Que tiene Es que A ver El final De esto Es un aro Y este no Es como si fuera La cabeza De una chincheta ¿Veis? Y Este es igual Con la cabeza De una chincheta Pero si os fijáis Este no Este lo que lleva Termina En una argolla ¿Veis? Termina en una argolla Que ahí se le puede Poner otra cadena ¿Veis? Y esto termina en una argolla Y este otro El plateado Que es más chiquito Pero mirad Es mono Mirad el terminal Que tiene Es como si fuera La cabeza De un alfiler Mira Es que es muy finito No sé si se verá Ahí Porque Eso La cabeza De un alfiler Es redondito He pedido Estos Daikus Estos son Del circo De animales Del circo Y vienen Bastantes Esto Esto creo que eran Adhesivos Mira ¿Veis? Trae El oso El pierrot No sé La jirafa Un payaso Un payaso Traen varios ¿Veis? Payaso Otro payaso Otro payaso Este da miedo Otro payaso Un tigre Esto de Feliz San Valentín Una cebra Un niño con globos De corazón Una jirafa Otro payaso Otro payaso Otro payaso Un elefante Y por aquí quedan Algunos que otros más Que también son Que se han quedado Ahí No sé por qué A ver Es otro payaso Y este payaso Que este Así que es muy bonito Y esto es Estilo Tilly Hall Estas niñas Que son hadas Que llevan Esas coronas Están ¿Veis? Son adhesivos Y no traen Ninguna repetida Son haditas ¿Veis? Algunas dan Un poco de yuyu ¿Veis? Bueno Pues como esta Pues traen Pero un montón Yo Mira todas las que he puesto Y en la mano Tengo un montón más Pues esta Y estas sí que son Son adhesivas Y la otra también Porque se nota el tacto Y esta sí Pero la otra Pedí pegatina Pedí esta Que es de perro y gato Creí que era solo de perrito Pero vienen perro y gato Pero no me importa Porque también me gustan ¿Veis? Y en vez de venir así En plan guasita Mirad como vienen ¿Veis? Y bueno Trae Una pila Mira Se repiten Claro Pero bueno Aquí hay un montón Estas vienen En rojo Blanco y negro Que se vea La primera Porque viendo la primera Ya más o menos Sabéis Como son todas Esta Esta también son De animales Y dice Gracias Son En colores Ya traen más colores A ver Que os lo enseñe ¿Veis? Mirad Trae De navidad De navidad Porque es un oso Sentado en una luna Pero todas dicen Gracias Mira la de los conejitos Y después pedí Esta Que es solo Y exclusivamente De conejitos Que pone Feliz Pascua Esta ¿Veis? Pedí estas tres Igual Tienen todas Traen más o menos Iguales Iguales A ver Esta se ha pegado Un poco por aquí ¿Veis? Así Y son pegatinas Eso Enredondas Tipo Como Como etiquetas Como para cerrar Una bolsa Algo así Pedí Estos cierres Son de metal Vienen en varios colores Y volví a pedirme Las anillas Estas Que también son de metal Pesan un quintal Y son de colores Yo ya las tenía Pero me quedaban poco Y el mismo vendedor Vendía Estos cierres ¿Veis? Que bueno Que me mandó Pues Estos Dos 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 Y después de esta Una de cada Esta Que la otra vez Que yo pedí Me mandó Me costaron carísimas Y me mandó poquísimas Y esta vez Pues me han mandado Estaban Habían Se conoce que han bajado Porque han mandado Muchísimas más Y el precio Incluso era más bajo Y entonces Las volví a pedir ¿Por qué? Porque yo casi He gastado Casi todas las Las rosas Después mirad Encontré Estos sombreros de copa Son de plástico Puro y duro Vamos ya veis Que parecen tapones ¿Veis? Y traen Pues En negro En celeste En rosa Traen 20 creo En rosa Traen 5 5 y 5 Y en blanco Y son sombreros de copa Tú ya después Los puedes decorar Como quieras Les puedes poner Las cintas ¿Vale? Y son sombreros de copa Y son sombreros de copa Ah y esto me encantó Esta uva Que como sabéis Después en navidad Después para la uva De la suerte Para ponerlo De charme Son charme Y son de piedra Piedrecita Traen 5 No valen Baratas ¿Veis? Y pedí uvas verdes Y llevan Vienen con su Colgantito Y todo Y son monas Pero eso Que traen 5 unidades Y no son baratas Las hay también En negra Y un verde Todavía es más intenso Que yo creo Que es este verde Que por cierto Mirad Le falta el colgante O sea que Timó al canto A este le pongo yo Una reclamación Al colega Y después pedí Estos caramelos Que no me han gustado Nada Son de plástico Tú le pasas las manos Y notas perfectamente Que ¿Ve? Es que como que le notas Que es que tiene Mirad A ver Aquí Me puedo meter esto Porque es que Entra Están Abiertos Los blancos No me han gustado Nada ¿Llevan el agujero hecho? Pues sí que lo llevan Lo llevan aquí Traen un montón Pero no No me han gustado Yo me lo esperaba De otra manera Y no No me ha gustado Pedí estos Charms Que también son muy graciosos Son gafitas Emplateadas Son gafitas Llevan aquí Para colgar Aquí ¿Ve? Para colgar La gafa viene enlabrada ¿Eh? Pero me hubiera gustado Que esto se hubiera abierto Que tuviera alguna bisagrita Y se hubiera abierto Pero no Son así Vienen también un montón Yo creo que vienen Como 20 Y Que son bonitas Pero yo me esperaba Que tuvieran Las patillas Muchas veces Pues que tuviera Algún movimiento Pero no No tiene ninguno Ahora os voy a enseñar Los propeles Que pedí Esto Que ya os enseñaré Así no voy a ver nada Que ya os enseñaré Lo que se hace Con esto Mira ¿Y esto qué es? Pues yo tampoco lo sé Porque no me acuerdo Ya hace días Que lo recibí ¿Cómo se hace? Pues esperaros Porque yo no me acuerdo Esto lo tengo yo Que estudiar ¿Qué más? De troqueles La verdad que estos troqueles Tú los ves Y dices ¿Y eso qué es? De troqueles pedí esto Que son plantas colgantes Que la verdad Es que yo los estuve buscando En Amazon Y buscaba los de Sisi Pero no los encontré Miré también En Gualapó A ver si los A ver si los tenía Que va No hubo manera No los encontré Y entonces pues Los cogí allí En Aliexpress Pedí la familia Unida Y Creí que eran Un poquito más grandes Pero no Ay mira Y el vendedor me ha regalado No se lo había visto Dos golondrinas Qué gracioso Las golondrinas Me gustan mucho ¿Ves? Mamá Papá La hermana El hermano El perro Y el gato Y me ha regalado Este par de golondrinas Qué bonita Me gustan mucho ¿Ves? A ver Las pongo ahí Es que el perrito Pilla al revés Pero es un perro ¿Eh? Ahí Pedí esto Ah Que esto es para hacer Una cesta Sí Este Que es para hacer Una cesta Que ya os lo haré Para que la veáis Y queda muy Muy bonita Me gusta mucho Esta cesta Citroquela Y sale tal cual Queda súper bonita Y ya Por último Enseñaros este Que también es para hacer Los de estos Clisadillos Y para hacer Hace Hace de De dos formas O de tres formas Distintas A ver que os lo enseño Mira Es este Y es para hacer La piruleta Escarapera Esas que hacemos ¿Ves? Y creo que es Muy bonita Hace flores Con pétalos Pero de Como escarapelas ¿No? Así Pues Pero el El filo Son pétalos Y me gustaron Y dije Bueno pues Me lo voy a pedir Y ahora sí que Ya por último Voy a enseñar una cosa Que la otra vez No enseñé el otro Porque se me quedó En la cesta Y ya Se me pasó Que he encontrado También Mira Esto Que De La luna y yo Que yo no Sabía Ni desconocía totalmente Que tuvieran sello Pero lo encontré Y dije Jolines Pues mira Yo me lo voy a comprar A ver si aquí se ve ¿Veis? A ver Es que le da la luz Y he puesto esto Para que no se refleje Pero claro En el plástico este Se va a reflejar A ver así Uy ¿Dónde estoy? Ay No Se va a reflejar igual Esto es que no lo he sellado Lo tenía que haber sellado Y enseñar Lo sellado Bueno cuando lo selles Os lo enseño Porque si no Va a durar Mucho el Os vais a aburrir Así que Os enseñé El otro El otro Os lo enseñé Estampado Que dije Estampado El de la niña En la guardilla Pero Este no lo he llegado A enseñar Claro Claro Que lo enseñé Y este es que no lo he llegado A estampar Porque la verdad Es que Mira No he tenido tiempo Porque llevo Unos días Al bazar Al bazar Ayer Ayer Y encontré En el bazar Encontré esto Que es de JIE Que ya lo voy a comprar Otra vez Son nada más estos Una cadena dorada Y otra cadena plateada Con los eslabones Un poquito Grandes Para que por ahí Para que por ahí pueda entrar La argolla Y pueda enganchar Lo que vaya más colgado Vamos También estuve En esfera Y en esfera Encontré Estos pasadores Que me parecen Que también Quedan muy chulos Son de corazones Dos plateados Dos dorados Y dos en oro rosa Y me parecen Que quedan muy bonitos Para Como pinza Mira Encontré también allí Estos Pink Que trae una margarita Que es súper bonita La abeja Un escarabajo Y un Una hoja De Mosquera También en Aliexpress Me pedí Los compré En bronce Y los he comprado Ahora en dorado Que son los pomos estos Que os dije La otra vez Valen de patita De pomos De cierre De lo que queráis Bueno pues esta vez Me lo he pedido En dorado Ya que estoy Que en el bazar Me compré Estas blondas Que las encontré En blanca Chiquita Había también grande Había Tres Tres tamaños En el bazar En esfera También me compré Estos wasis Que Probablemente No sean para mí O sea Para enviarlos De regalos En los snake male De mis paint pal Son para mis amigas Mira Que bonito E holográfico Este de estrellita Plateada Fondo lila Muy bonito Este Este El plateado normal Este que es de unicornio Y viene también Plateado Y este Que es como un celeste Muy clarito Muy clarito Y tiene Pulpurina Tornasolada También en el bazar Dos hojitas de estas De imán Que Estas Son más gruesas Que las que yo compro Y me costaron Más baratas No sé Pues esta Y después compré Estos tres Baikus Que son pegatinas Este Tema Navegante Este También un poquito De todo Este es más vintage ¿Veis? Y este Que es más veranito Más florecita Más de otra manera Más dibujito ¿Veis? Mi máquina de snap Se me La rompí Se me rompió No la rompí Y como no tenía recambio Y tal Iba detrás de una Y Rosa Me dijo Mira He visto Una Que tengo apartada Lo que pasa Que es un poquito cara Y tal Y entonces fui Y la vi Y la compré Es muy mona Y aquí Pues vienen las instrucciones ¿Veis? Cambiándole el cabezal Pues Te ponéis Una cosa u otra ¿Veis? Aquí está Y también cogí En el Mira A una 50 de J Y es Encontré Esto Esta tira De Pompones Bueno Si Son como pompones No No pompones No De los otros Esos De flequitos Mira No trae Mucha cantidad ¿Veis? Y trae colores Pastelitos Por eso Cogí uno Aproximadamente Un metro Pues será Una yarda Mira Compré Esta Esta purpurina Medio naranja Medio salmón Que me gustó Hay muchas De estas De purpurina Y me gustó También Porque trae La boquita Muy finita O sea Me gustó La botella Y por ahí Puedo ir echándolo Con precisión Y me gustó También el color Había roja Verde Pero este color Me llamó la atención Y como ahora llega El verano Pues dije Pues está Hasta aquí Mi haul de compra De Aliexpress De Bazar De Bazares Porque son dos Bazares Y de Tiger Bueno de Tiger Compré otra cosa Que es que la tengo Colocada Por eso no me acordaba Mirad lo que cogí No había de nada Pues no había Ni pegatinas Pero sí que encontré Esto Que lo vi como Novedad ¿Veis? Que es para poner Lápices Y yo he cogido Y he metido ahí Todos los lápices ¿Veis? Es de plástico Había en blanco Y en verde Y yo lo cogí en blanco Porque lo hubiera cogido rosa Pero como no había Digo pues blanco Transparente Y cogí ese Y cogí uno De cajoncito Este ¿Veis? De cajoncito Chiquitito Que también lo cogí en Tiger No había nada más En Tiger Pocas cosas Aquí es que ya tengo guardado ¿Veis? Y este Que también lo cogí en verde Porque este nada más Que quedaba o verde O negro Pero me parece Pues sí Sí Ya me paro Y ya me voy Cuidado Se felices Y hasta la próxima Chao Los descaros Fresca Hey Fresca Hey Tarón de aguja Lucho de blujo Tu sonrisa Puerta en tus ojos Rosas Te anota y bruge Un canal Es sensacional Win of the Scrap Si eres una lata tunear Un albuqueros que nuevos podrás diseñar Porque tú, tú, tú eres tú que dejar Win of the Scrap Win of the Scrap Win of the Scrap Win of the Scrap